Saludos a todos, aquí una vez más Mireia La Misa y La Cocina Y hoy quiero compartir contigo mi versión para hacer una crema de brócoli bien al estilo de La Misa Así es que vamos a comenzar a preparar esta crema de brócoli al estilo de La Misa Encendemos esta olla Agregamos una cucharada de aceite de oliva Media cebolla bien picadita Un diente de ajo Un tercio de tallo de celerín Fíjese que lo agregué bien picadito porque como no voy a triturar Si fuera a triturar lo puedo agregar en trozos grandes Vamos a sofreír por un minuto Bien, después de un minutito vamos a agregar una taza de zanahoria bien picadita Y vamos a cocinar por un minutito Voy a agregar el brócoli, es una cabeza de brócoli, más o menos tres tazas Agregamos caldo, esto es caldo de vegetales Tengo aquí unas cuatro tazas de caldo de vegetales Cocinamos tapado por 10 minutos a temperatura media Ya han pasado 10 minutitos Ahora voy a agregar media taza de heavy cream Y una taza de queso cheddar Es totalmente opcional pero puede agregar dos onzas de queso crema Agregamos una cucharadita de sal Un cuarto de cucharadita de pimienta Vamos a remover bien Verificamos a ver cómo está de sal Para mi gusto está bien así Y ahora es cuestión de cocinarlo de tres a cinco minutitos Hasta que, se fijan, todavía el queso crema no se ha integrado bien Hasta que todo se integre Bien, luego de cinco minutitos Ella está así, yo la voy a apagar Si la quiere más espesa Pues lo que tiene que hacer es agregar menos caldo Le puede agregar un poquito de maicena diluida con agua Para espesarla Pero recuerde que ella según va enfriando va espesando Ahora, ya que está apagada Le voy a agregar un poco de cilantro Esto también es totalmente opcional Más o menos un cuarto de taza de cilantro fresco picadito Lo removemos bien Y aquí tenemos la crema o sopa de brócoli Como usted prefiera llamarle Al estilo de la misi Vamos a hacer la prueba Está bien rica Vamos a servir una Se fijan, ya he espesado un poco más Le ponemos unos crutones En mi caso puse estos que son de plátano Pero pueden ser crutones de pan Que son los que normalmente usamos Espero que te haya gustado mi versión para una crema de brócoli Y recuerda que la forma en que tú me puedes ayudar Es comentando el video y compartiendo el mismo Y como siempre, gracias por acompañarme una vez más Y nos vemos en la próxima Bye